Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como os prometí, vamos a reaccionar a los matchers fails, momentos graciosos y jugadas inteligentes de la Blast. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a comenzar con una ronda que ya vimos en el vídeo de ayer de Reddit, que es el leech stackeado en la puerta, chicos y chicas. No sé por qué puso la pierna ahí precisamente, pero como digo, fue un momento que a los jugadores de Malayu se quedarían de piedra. Mira, el leech está diciendo, bueno, menos mal que tengo equipo, porque lo que acaba de pasar ha sido muy raro. De hecho, como veis, Hazard primero se quería ir porque tenía que recargar. Y de hecho, la persona que está en ventilación, que es Ausol, finalmente acaba con él. El leech que al menos se parte la caja. Vamos a seguir, chicos y chicas. Hoy, buena noticia, nos confirma nuestro amigo Mopoz, que ya ha pedido Valve las firmas a los jugadores. Uy, James, qué listo eres, compañero. Tirando el AVP, como veis, chicos y chicas, para que Mopoz no lo coja. Movistar que no hizo su mejor torneo, de hecho, perdieron en la primera ronda contra Virtus. Y encima se hace a Mopoz, o sea, wombo combo aquí del compañero James. Y lo dicho, no ha sido el mejor torneo de 9Z, ni el de Movistar, porque fueron eliminados en la primera ronda. Al menos, chicos y chicas, lo bueno es que 9Z después en otro torneo se clasificó a Close. Así que muy, muy feliz por el equipo latinoamericano. Que también he leído una cosa de que os robaron en una fase de Betos. La verdad es que no me enteré muy bien. Por cierto, aquí el compañero CT, que como veis, eh... Ay, mira el entrenador, diciendo qué mierdas acabo de ver, qué mierdas acabo de ver. Se habla de 9Z y justo suben esto. Vale, vamos a ver, atención, Woro, con el line-up. Vale, perfecto. No he remontado, he metido más Lions a Liquid. O sea, fue brutalísima, eh. Es un buen humo, es el humo de corta. Es el humo de corta, ¿no? Y lo ha tirado de este base, qué brutal, eh. Ay, Free Bear, ay Free... Bueno, acierta una granada a poco. Si eres Free Bear, te quieren morir después de lo que acaba de pasar, la verdad. Las cosas sean dichas. Al Exhibit se lo huele, eh. De hecho, acaban de huir ese paso. ¿Y ahora qué van a hacer, entonces? Vamos a ver qué hace Alexi B. ¿Estaba hiteando? Vamos a ver. Supongo que Alexi B es que lo sabe, van a matar a Stam. Ojito, eh. Ojito, claro, porque queda muy poco tiempo y todos están rotando hacia la bomba de B. Vamos a ver cómo acaba esto. Acaba con una victoria de OG, ¿no? O sea que Alexi B lo ha visto y ha caleado diciendo, oye, que si están haciendo un boost, tiene que ser aquí. Así que muy buena ronda por parte... Ah, bueno, que eso no lo mencionamos tampoco. Los jugadores de Madlion que se creen que están en carnaval. Bueno, viene Halloween ahora. Pero tienen pinta más de carnaval, ¿no? Porque eso miedo al entrenador que no hace nada. Ahí, por cierto, es a Musambani que le manda un fuertísimo abrazo. Vamos a ver el primer mapa, ¿no? Vamos a ver, James aquí... Qué bonito, qué bonito lo está haciendo James. Fíjalo, pim, pam. Muy, muy buena jugada ahí, James, tío. La verdad es que está a buen nivel, ¿eh? Vamos a posibilidades ahí diciendo, bueno, pues el James este nos está pintando la cara. El tío que se dedica a guardar el AVP. Mírale, y se pone... Es un desgraciado de mierda. O sea, cuando hace esa ronda y se pone ahí con el sordito. Madre, amor, hermoso. Y bueno, G2, que perdió el primer mapa. En este caso, contra Lean Vision. Ahí. ¿Por qué Amanek estaba mirando el muro? O sea, estaba esperando una flash que nunca llegó. No entiendo la verdad. Porque le dispara y hace además de girarse. O sea, yo creo personalmente que se cayó, aunque lo dudo muchísimo, evidentemente. ¡Uuuuh! Lovajinka. Oh, por cierto, no sé si visteis el bife entre Cadian y Lovajinka. Yo me descojono. No recuerdo exactamente lo que dijo Cadian. Básicamente que eliminaron al equipo de Lovajinka y como que se rió un poco, ¿no? Y Lovajinka dijo, sí, bueno, pero al menos yo no he hecho trampas, ¿no? Porque como sabéis, Heroic, con el tema del entrenador, evidentemente todo el mundo sabe la escena. Que los jugadores también lo sabían, ¿no? El truco del bug. Evidentemente todos lo saben, chavales. Y claro, pues Cadian se tilteó, se tilteó. Y como digo, Cadian se puso bastante tenso, ¿no? Por redes sociales. Ojito Mopo, ¿eh? Ojito Mopo. ¿Quieres tocar la bomba? ¡Mopo! ¡Ay! Consigue muñar a Sanchi. Y consigue la ronda de Aske. Que como su nombre dice, no celebra mucho. Él cuando se clasificó al Major, se levantó como si fuera un día más de la oficina. Y curioso, ¿no? Es que es lo que os digo, chavales. Con el tema del bug del entrenador, como sabéis, ya he hablado bastantes veces de ello. Era un bug por el cual el entrenador podía ver lo que estaba haciendo el equipo enemigo en determinadas partes del mapa. Y pillaron al de Heroic haciéndolo. Los de Heroic dijeron, evidentemente, a jugadores que no sabían absolutamente nada. Me entendéis, ¿no? Evidentemente sabían que era lo que pasaba. Vamos a ver, ¿están? Lo está haciendo perfecto en un momento, ¿eh? Alexi B viene de esta toa por culo. Tiene que limpiar todo. Vamos a ver. Claro, ya se pone a correr. Se gira, se gira. Ahí lo tiene. Con el doble zoom, ¿eh? Con el doble zoom. Están jugando ahí a los espacios. Sabía que venía tarde. Y cuando ha empezado a correr, Alexi B ya ha perdido la ronda. Bueno, Starry, haciéndose el ace. Que vimos el día de ayer. Un 1 para 5. Y además, mullándole en el 0-0-5. Menuda... O sea, eso es una putada las cosas como son. Y claro, estos estaban diciendo, bueno, en mi puta vida hubiera pensado que nos hubiéramos hecho esa ronda. Ese 1 para 5 fue monumental. Vale, sigamos viendo a los jugadores de MyLions. Bueno, me parece que solo era uno el que se pintaba lo del león. No sé si en su contrato le ponían que cada dos partidos se tenía que cambiar el dibujo de la cara. Porque es lo que parece, básicamente. Bueno, Fallen, que está a muy buen nivel, ¿eh? Que las cosas sean dichas. Da muy buen nivel. Yo cuando se fue al Liquid... O sea, si lo tengo que ser sincero, no me esperaba que estuviera a este nivel. Yo pensaba que no iba a durar mucho. Como hay otros jugadores, ¿no? Que después de Made in Brazil no han performeado bastante bien. Pero Fallen se sigue manteniendo, sigue luchando. Después del Major, eso sí. Yo pienso que van a haber muchos cambios en general. Y bueno, yo soy Grimm. Yo soy Grimm. Y estaría tinteado de cojones porque estaría prestando más atención a las gallinas que a otra cosa. Vamos a ver si muere. Yo moriría, 100%. Bueno, él se la hace. Ojito. Ha muerto, ha muerto. Finalmente ha muerto. Vamos a ver si se la hace. No, no se la hace. O sea, y sigue la gallina. Las gallinas son felices, chicos y chicas. Míralas. Y sigue, ¿eh? Cambia la ronda y siguen la gallina. Yo pensaba que cambiaba de Spawn. What the hell. Vale. Es que ya no queda nada para el Major, chavales. Una semana. ¿Tenéis ganas? Que por cierto, en España... No sé si a nivel hispanohablante lo hará alguien de Latinoamérica. O sea, me refiero a nivel hispanohablante. Refiriéndome a los compañeros de Latinoamérica. Pero aquí en España lo va a hacer Pitu. Soy muy, muy feliz de que le hayan dado... Me parece que es el... Hostias, el entrenador está diciendo... Me encangue, mi puta madre. La torza que le acaban de meter al compañero Hunter, ¿eh? ¿Qué mierda sacaba? O sea, que el desastre es poco. Que no lo hago ni yo, cabrón. Que no lo hago ni yo. ¡Oh! No había pensado en esto. No había pensado en eso. ¿Qué dices? ¿Quién es ese? Y ahora vemos, atención... Al jugador de OG... Haciendo malabares. Con la granada, como veis... Para que Pain Gaming se piense... ¡Uh! Ahí lanzando las dos, en este caso con Alex y B. Pero eso era para que se pensara el equipo enemigo, evidentemente. Que había dos jugadores en la bomba de B. Y bueno, como digo, la remontada que metió, chicos y chicas, el equipo de Mad Lion brutal. Y bueno, hablando de cosas brutales... Smoke Criminal, ¿no? Lo de Seagui es una absoluta maravilla cuando se trata de los humos. Es muy, muy bueno. Y con esto, chicos y chicas, te pedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.